Friendo un rico pescado, con mucho ajo y sazón, miren que rico. Saludos a mi gente bella, aquí friéndome unas ricas papitas, y un rico pescado. Miren, tiene ajo, tiene orégano, tiene sazón, tiene adobo, miren que rico. Y aquí friéndome unas ricas papitas. ¿Cómo está mi gente bella, mi gente hermosa? Saludos a toda mi gente hermosa por ahí. Suscríbase. Estoy friéndome unas ricas papitas. ¿Cómo está mi gente hermosa? Espero que estén bien y que se suscriban. Miren este rico pescado, va a quedar delicioso. Luego le grabo cuando esté. Miren que rico. Con mucho ajo y mucho sazón y mucho adobo. Y le eché bastante orégano. ¡Miren! 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 ¡Miren!